En este programa especial que muestra toda la actividad de los chicos de las escuelas de la ciudad de Posadas que son partícipes del Calidoscopio en este primer programa especial del año que da cuenta justamente de esa acción que desarrollamos vamos a plantearte, vamos a contarte a vos lo que es la propuesta del Parque Temático de la Cruz de Santa Ana un espacio mágico, un espacio que vos definitivamente tenés que visitar Parque Temático de la Cruz, acá en Calidoscopio, mirá Cuando llegan al parque van a ser recibidos por un informante en el sector inferior que es donde ustedes van a abonar la entrada general al parque y luego con los móviles los van a traer hasta acá arriba y es un recorrido de 1300 metros, todo en ascendente y se puede hacer en bicicleta o también caminando luego cuando lleguen aquí a lo que es la base del edificio de la Cruz un informante más les va a recibir y les va a comentar donde se encuentra cada sector que usted puede visitar teniendo así un mariposario, sendero, un orquidiario, el anfiteatro y el edificio de la Cruz que con la entrada general puede llegar hasta lo que es el noveno piso y son 30 metros de altura donde ya se puede alcanzar a ver un radio de 45 kilómetros a la redonda se alcanza a ver la ciudad de Oberal, la ciudad de Posadas, Candelaria y un poquitito de lo que es el país vecino Paraguay En cuanto a lo gastronómico, en el segundo piso con una hermosa vista hacia lo que es el río Paraná tenemos el Santanero Bar, el cual lo pueden disfrutar de día y próximamente a partir del mes de noviembre lo van a poder disfrutar a la noche ¡Suscríbete al canal! Sentí ruido por acá ¿Ustedes estaban hablando? ¡Qué raro! Sentí ruido A mí no me gusta escuchar ruido así que hagan silencio ¡Ché! ¿Pero para qué gritan si estoy despierta? Solo fui a buscar plata nomás, le estaba haciendo una broma ¿Saben qué? Escuché que ustedes hablaban recién con alguien ¿Con quién estaban hablando ustedes? ¿Saben? Debe ser con mis naves ¡Ah! Es momento para el calidoscopio de presentar todo lo que es la propuesta, el desarrollo del oso de Amanda Cada vez que visitamos una escuela de la ciudad de Posadas, cada vez que tenemos oportunidad de jugar con los chicos El oso de Amanda obviamente disfruta un montón esa circunstancia El oso de Amanda presenta el calidoscopio acá, jugando con los niños Mirá cómo se divierten ¡Mira cómo se divierte! ¡Por qué no lo párquete! ¡Vamos, por favor! ¡Cue, no, 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 no! ¡Vamos, por favor! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, llegó el concurso del oso de Amanda. No, 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 no. El pan que vos querés está en Panadería San Javier.